Bueno amigos, bienvenidos a este su primer podcast, Depende del Cultivo, mi nombre es Edgar Centeno. Yo soy Adrián Durán y estaremos intentando grabarles cada cuatro domingos, cada cuatro domingos le estaremos subiendo un episodio. Y pues bueno, ahora sí que es nuestro reto, nuestro primer proyecto, tanto de nosotros como del año del 2023. Y esperemos que nos vaya bien, échenos toda la suerte. Y bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo, espero les haya gustado. Y bueno Edgar, platícanos un poquito y bueno, platícales también a todos los que nos están viendo, escuchando, qué vamos a hacer en este podcast, qué es lo que van a escuchar ellos. Bueno, prácticamente en este podcast vamos a ver lo que son noticias relevantes en la agricultura, ya sea a nivel nacional o internacional. Y referimos internacionalmente porque realmente lo que pasa en el mundo en la agricultura también afecta a México. Entonces hay que hablar de lo que hay, ya sean chismes, buenas noticias, malas noticias o algo relevante dentro de. Perfecto. Y también vamos a estar haciendo, pues bueno, como lo hicimos en Facebook, vamos a estar poniendo un título o algo que tenga que ver con lo que queramos hablar en tal episodio. Lo estaremos comentando en la página de Edgar en Facebook y para que ustedes nos comenten y si quieren participar, nosotros estaremos leyendo algunos comentarios y estaremos también comentando lo que nos digan y a ver que también que podemos darles de consejo, ¿no? De la poquita experiencia que podamos tener, que podamos aconsejar o dependiendo de lo que, del tema que sea, pues vamos a platicar sobre eso. Yo solo di malos consejos. No, no se creen, no, si es lo que se pueda, pues obviamente apoyarlos, retroalimentarlos. Obviamente si no sabemos del tema y si no, pues no lo inventamos, pero sí la idea es apoyarlos realmente. El chiste es que se la creen. Sí, o sea, dicen ahí que en las cuentas soy muy bueno mintiendo. No, no es cierto, jefes. Voy a ver mi patrón, ¿verdad? Bueno, digo, vamos también para la gente y creo que este episodio es válido. La primer, en este primer episodio la gente que no nos conoce, porque tú tienes tu contenido ya en algunas redes, TikTok, Instagram, en Facebook, igual de mi parte, pero para la gente que por primera vez nos escucha o nos ve, pues dan pocos minutos, segundos, lo que quieras. ¿Quién es Edgar Centeno? Pues realmente yo entré al mundo de la creación digital por las cuestiones de los mitos y leyendas que se hacen o perjudican a la agricultura. Entonces yo entré con esta intención de desmentir y obviamente enseñar. No tengo otra cosa, soy una persona que no es nada seria realmente. O sea, eso lo van a ir viendo con el paso del tiempo, a comparación de mi amigo Adrián Durán. Algo que me gusta del contenido de Edgar son el cómo desmientes a la gente, digo, y desmintiéndola como tú lo dices, no de una forma como se podría escuchar como un hate o como tirándoles con un comentario de estoy detrás de un monitor, de un celular o algo y lo que tú estás diciendo, pues está mal. Sino que realmente haces un video, les creas algo para contestarles y se los das realmente con lo que tú sabes, lo que has investigado y ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Con buena información detrás. Sí, pues se busca una fuente, ¿no? O sea, realmente el por qué están diciendo las cosas incorrectamente. Y sobre esto va también enfocado el podcast. O sea, pues hay mitos o hay, por ejemplo, va a haber noticias que a lo mejor pueden decir, que al rato vamos a mencionar unas, en la cual nosotros podemos ir nuestros puntos de vista que no son, o sea, lo voy a decir una vez, no son a lo mejor los certeros o no son la realidad. Siempre hay que investigar, siempre se ha dicho todo. No se crean en la primera persona o en la primera fuente que vean, siempre hay que investigar más a fondo. Entonces, también yo siento que va relacionado este podcast con esta intención. Y ya sé con qué vamos a empezar. Nada más déjame yo decir rápido. Yo soy Adrián Durán, soy host del podcast Diario Agricultor. Me encuentran en redes sociales como Tomío Agricultor, donde platico con diferentes personas del agro. Del agro. Del agro. Para que nos platiquen de sus experiencias, de cómo es que han vivido, ya sea como productores, empresarios, o algunos directivos de algunas empresas. Y que también todos ustedes conozcan el cómo llegaron ahí y el proceso que se lleva para llegar a una meta, ¿no? Y ya sé con qué vamos a empezar. Fue un tema que sonó mucho. Voy a ser sincero, yo no estoy muy metido en ese tema, pero tú sí porque eres productor de Cempasúchil. Ah. Y hubo ahí un tema que ahorita no lo vas a platicar bien, que decían que el Cempasúchil venía de Cempasúchil piratas de China, un pedo así. Entonces, platícanos cómo fue eso. Aguante, ya me dolió la bilis. No vas a recordar. No, bueno, el mito, bueno, el mito simplemente para mí fue un argüende de una bióloga, sinceramente. No voy a mencionar su nombre. Pero, este, en el cual decían que realmente el Cempasúchil, que es un híbrido, por así decirlo, que es la variedad marigol, que provenía de China. Y todo el mundo lo empezó a malinterpretar, que las macetas venían hechas ya con la flor de China. Y aquí venían simplemente a comercializarse, cuando realmente es otra realidad. O sea, lo que estamos viviendo, o el campo está viviendo esa parte, es otra realidad, ¿no? Desde que empezó la pandemia, este, el primer sector agrícola más afectado realmente fue la parte ornamental. Fue la parte más afectada, te lo comento, porque yo tengo productores, bueno, amigos productores, ahí en la parte del Estado de México, ingenieros que atienden a productores, y ese mercado se cayó por completo. O sea, se cayó por completo. ¿Quién compraba flores o qué prefería la gente comprar, flores o alimento, en tiempos de pandemia? Entonces, prefería comprar alimento. La parte de producción de ornamentales se paró por completo. Y estamos hablando que ahorita yo creo que todo el sector agrícola y entre otros sectores, hasta ahorita, este, realmente están levantándose o están saliendo de ese rezago de la pandemia, como para que llegan y vengan y digan, ¿sabes qué? No, párale, no compres. Independientemente cual sea, no compres porque son chinos. Claro. No, y al final, hablando que pues al final, los productores, pues es una, también pequeñas empresas, los productores de ornamentales, donde como tú dices, y bueno, también es entendible, ¿no? La gente, como con muchos negocios, pues en lugar de comprarme ya estos lujos que normalmente me daba, pues voy a comprar alimento. Pero, pues, muchos de los agricultores que se dedican al ornamental, que normalmente, que la mayoría está que para Ciudad de Estado de México. El Estado de México. No me acuerdo bien de las zonas, este, pero son del Estado de México la mayor parte. Este, otra parte creo que es para Morelos, le llaman, la ciudad, la primavera, la eterna primavera. Pues sí, pues allá. Entonces, este, este chisme no fue de este año. O sea, este chisme ya lo traen hace dos años, tres años. Y esto empezó por una publicación que salió en Facebook, donde decían que no compraran, etcétera, por parte de una universidad. Y igual yo creo que ya muchos ya saben cuál, no voy a mencionar para no quemar. Pero, este, toda esta intención realmente, si te metes a buscar a trasfondo, es por una parte lucrativa. Estas personas que están sacando esta información quieren sacar una variedad que yo no lo veo nada malo. Lo que veo malo es la forma en la que están propagando o están haciendo esa mercadotecnia. ¿Sí? Ellos quieren sacar una variedad para que se introduzca en el mundo ornamental, se adapta a las macetas y se comercialice. Pero yo creo que no es la idea decir, déjame perjudico primero al campo mexicano para que después solamente tengan mi opción. Para mí no. Sí, claro, creo que al final tiene que ser más ético el tema de buscar comercializar cualquier producto y no queriendo hacerlo a base de, ahora sí que chingar al otro, se podría decir. Exactamente. Entonces, busca cómo vas a posicionar tu variedad, tu producto, lo que sea. Pero, pues bueno, tu competencia ahí va a seguir. Y creo que también las competencias siempre han sido buenas, ¿no? Digo, ahorita ya entrando como en este momento, ¿por qué? Porque te ayuda a ti a mejorar, a buscarle, a hacer diferentes cosas para que tú puedas mejorar y tu marca o tu producto, lo que tú quieras, se posicione mejor. Pero sí, digo, yo no sabía eso. Y la verdad, desafortunadamente también ahorita por el tema de las redes y más por TikTok, que es una aplicación que puede ser muy buena si la sabes aprovechar, pero también muy mala en este sentido. Las noticias corren muy rápido. Y donde llegue alguien, como tú dices, hubo una bióloga que dio esta, empezó a dar esta información y empezó a afectar al tema de todos los que producían esta variedad, que es un marigol que todos decían que venía, o la mayor población de México decía que venía de China, y productores, pues se quedaban así como de... Pero fíjate cómo es la cosa. O sea, desde el año pasado que yo entré a TikTok, cuando surgió este rumor, este chisme, en TikTok, como tú lo acabas de decir, porque TikTok te da mucha viralidad. O sea, el detalle es que cuando te la da, te la da de mala fama, y cuando te la da buena, es muy contada, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, el año pasado, el chisme no era que fueran chinas, el chisme era que eran transgénicas, porque la gente sataniza la palabra transgénico, que de hecho el siguiente tema va a ser referente a esto. Pero ese fue el tema pasado. Este año me empiezan a etiquetar luego, luego, entrando la temporada de octubre, así como mediados de octubre empiezan a etiquetar, y empiezo a ver que empiezan a sacar estos rumores. Pero ya no era porque fuera transgénica, sino porque eran chinas. O sea, te quedas... Bueno, si no te cabe una, pues a lo mejor la otra te cabe, ¿no? Albureandamente, ¿no? Pero, o sea, te quedas de... Bueno, o sea, realmente, ¿cuál es la intención? Que porque son nativas, que porque son nacionales e internacionales. Entonces, ¿cuál es tu problema? O sea, a fin de cuentas, el año pasado, ¿qué la vas a sacar? Es que la flor es más chaparrita y la gente la quiere alta. Y siempre le van a buscar un pretexto, porque nunca los tienes contentos. ¿Y tú crees que la bióloga que empezó a dar como esta noticia realmente sabía lo que estaba diciendo? ¿O crees que fue como que le llegaron y le dijeron, di esto? Mira, en redes sociales, yo siento que mucha gente lo que quiere es fama. Yo siempre me he fijado en eso. Por ejemplo, me ha tocado verse de influencers, que realmente, pues, su contenido es hablar de... No, que me encontró un ratoncito blanco y lo pisamos. Y hablan de cualquier tontería, ¿no? Y de repente te pones a decir... Ves su contenido y te etiquetan y dices... Oye, ¿estás hablando de transgénicos? Oye, ¿qué estás hablando de Monsanto? Oye, ¿qué estás hablando...? Espérate, o sea, tu contenido no es este. ¿Qué es lo que haces? Buscas, agarras la información. ¿Qué es lo que a lo mejor está más relevante en el momento para hacerte viral, ganar likes y subir de seguidores? Cuando no es tu tema a fondo. Yo siento que lo que pasó con esta persona fue lo mismo, ¿no? Porque su contenido no era referente a plantas. De hecho, su contenido con el ser biológico es referente a animales. Pero empieza a hablar sobre el cempasuchi y te quedas de... Órale, o sea, el detalle aquí es... ¿Por qué hablas de algo cuando no estás dentro del tema? Yo, por ejemplo, te digo... Yo le he dicho... Yo no defiendo que a lo mejor que sean chinas o no sean chinas que los nacionales o no sean nacionales. Yo no lo defiendo. Pero, ¿por qué atacar un sector en el cual tú no más sabes del libro para atrás? Claro. O sea, sí, ahí creo que... Y hubo también un caso sonado desde antes de TikTok. No sé si recuerda también... No recuerdo muy bien la noticia, pero no sé si te acuerdas que una vez de revés hasta estuvo metido en un problema como de los lecheros o algo así, ¿no? Sí, pero se mamó. Otra persona que no conoce el tema y también se pone a hablar, ¿no? O sea, fue mera publicidad realmente. Que, de hecho, yo no supe bien bien cuándo fue el trasfondo de esa publicidad, ¿no? Detrás de... Pero sí te quedaste así como que... Pues pones a un actor influencer muy fuerte en el medio porque creo que acabas de sacar una película para ese momento. Sí. Y empiezas a decir, no tome leche, que la leche muere. O sea... Y después saca Lala, si no me equivoco fue Lala, este... Que saca otro igual, pero con un mejor personaje que fue el Capitán América. Y pues lo apagó, ¿no? O sea, realmente sacando... Es más, nomás como que salía el Capitán América tomando leche ya. Todo. Eso fue él con lo que apagó ese... Ese mito, pues. Claro. Pero bueno, vamos a la siguiente nota. Porque tú decías que el año pasado en el tema de los transgénicos. Y por ahí también traíamos una información que ahorita también... Y tú me lo comentabas desde antes. Ahorita te han bombardeado a ti. Porque a ver, ves TikTok y ves que alguien está hablando sobre... Como tú lo dices, un tema de biodiversidad, de transgénicos, de híbridos, del cempasúchil, de lo que sea. Y te metes a los comentarios y un chorro de comentarios, Edgar Centeno, Edgar Centeno. Así como que para que les contestes. Sí. Ah, pero es que es lo mismo. O sea, sí, vamos al referente de lo mismo y siempre de que, oh, ya van a empezar y que mira, desmiéntela y que no tienen neuronas, etcétera, ¿no? Pues simplemente me etiquetan, pero... Lo que vamos a lo mismo. O sea, ¿por qué satanizar una palabra nomás con que digan transgénicos? Pues más, ya yo creo que transgénicos es una palabra que no está tan fuerte a que te lleguen y te digan Monsanto. Claro. Uy, Monsanto. Entonces, ahorita esa palabra está de moda. O sea, ¿por qué? Porque el presidente de la República está sacando un tema donde está prohibiendo realmente la exportación, no, la importación, perdón dicho, de maíz transgénico a México. Ese tema ahorita se viene muy fuerte a lo que he estado investigando. Pues ese es el presidente de la República, ¿no? No voy a hablar mal de él. No vayan a saber al canal. Nuestro primer episodio ya vale más. Pero donde realmente esta persona estaba comentando que va a evitar la importación, lo que es el transcurso del 2023, que es este año que se viene, todo este transcurso hasta llegar al 31 de enero del 2024 por poder acabar con la importación de maíz transgénico amarillo. El blanco, pues obviamente estamos conscientes que no somos, entre comillas, autosuficientes porque yo lo dudo, pero se viene el maíz transgénico amarillo, que el cual es utilizado realmente para ganado, para forraje y para la industria. Claro. Antes de seguir con el tema del maíz, quiero nada más para la gente que no tiene como muy claro qué es un transgénico, voy a leer la definición que está en internet. Igual también, luego si quieres lo platicamos hasta como para darlo en palabras más fáciles. Exacto. Y seguimos con el tema del maíz. Pero dice, ¿qué son los transgénicos? La palabra transgénico se refiere a un organismo o célula cuyo genoma ha sido alterado mediante la introducción por medios artificiales de una o más secuencias de ADN. Proviene de otra especie, los organismos transgénicos se generan en laboratorio para fines de investigación. Así es lo que viene en internet. Fíjate, esa palabra, o sea, es una definición obviamente, pues digamos que éticamente, bueno, ¿cómo se dice? Literalmente bien definida, ¿no? Pero ya que metes la palabra modificación, ADN, genéticamente, alteración, como que la gente luego, ay, güey, ¿qué está pasando? No, ahí sigo yo, también me voy a alterar, también me voy a modificar genéticamente. Y ese detalle, o sea, que a lo mejor las definiciones son tan explícitas y la gente no tiene noción cuando no está envuelta en el tema. Claro. Porque realmente que es un transgénico, bueno, para lo poco que sabemos, porque pues transgénico es un tema muy amplio, pues que es simplemente donde ves que no es una alteración, bueno, sí es una alteración, obviamente, pero es como una modificación al ADN para que pueda resistir a ciertas, a ciertas adversidades, adversidades climáticas o lo que tú quieras hablar, pero simplemente es para qué, y bueno, ¿y por qué son estas alteraciones? Yo creo que simplemente el culpable de todo esto somos nosotros, estamos creciendo como conejos, se están acabando los campos realmente fértiles en la zona, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Producir más con menos. Sí, al final nosotros hemos sido, como tú lo dices, los culpables de todo este cambio climático que se está haciendo, de todos estos cambios que se están haciendo en campo, que mucha de la gente que está en la ciudad que no conoce la producción realmente no se da cuenta de todo el trabajo que tiene un agricultor, de todos los problemas que puede llegar a tener, de, como yo le decía, de los insomnios que tienes porque te va a llegar diferentes plagas, frentes fríos, lluvias, granizos, etcétera, y nosotros, bueno, siempre pongo este ejemplo y a lo mejor algunos ya lo han escuchado o no, pero una gente que trabajaba con nosotros que era el capataz en el rancho, yo me acuerdo que él se sabía todo, literal, antes cuando él vivía era de que te decía, digo, no te lo vas a ver decir exactamente, ¿verdad? Pero era de que veía las nubes, volteaba a ver las nubes y veía correr el viento de un lado a otro, de norte a sur o de este a oeste y decía, hay que prepararnos porque hoy va a llover y llovía o veía las nubes en muchas bolitas y viento de sur a norte o al revés y decía, nos preparamos porque esta noche cae helada y la helada caía pero nosotros ya estábamos un poco preventivos de lo que iba a pasar y antes de que él falleciera al final decían, no, pues es que ahorita ya no se sabe, o sea, ya no sé nada, hasta en el temporal ya ni siquiera sé cuándo sembrar porque ya la lluvia ya no cae como antes de que sabías que después de cierta semana de entre mayo, junio, era cuando empezaron las primeras lluvias y de ahí ya no paraban hasta agosto y ahorita tú sabes, has visto que ahí hubo veces en junio, a veces llueve hasta julio que fue hace dos años, este, pues son diferentes y no sabes cuánta agua te va a caer tampoco y hasta cuándo. Sí, pero esa gente es una chulada, en serio, les aprendes muchísimo en el campo, muchísimo. Sí, y al final es a lo que voy, también ha cambiado mucho el clima, que hemos sido los culpables nosotros y... que hasta ni Google lo sabe el clima. Exacto. Entras y, ay, va a haber sol, entras a las cinco, ay, caray, ya estoy viendo. Exacto, exacto. Y al final tenemos que buscar, como tú lo dices, los diferentes métodos y uno de los métodos ha sido eso, ¿no? El tema de los transgénicos para poder seguir produciendo como para poder alimentar al mundo realmente. Pero todo este tema de los transgénicos es un problema económico, ¿no? O sea, realmente no vamos... Hay que ser sinceros, ninguna empresa va a ver por tu salud sino por una parte económica. Hay que ser sinceros. ¿Quién está detrás de una empresa que la mejor es la que están satanizando por el transgénico maíz? Es a Monsanto. ¿Pero cuál es la empresa que está detrás de esto? Es Greenpeace. ¿Por qué? Porque hay un interés económico detrás de esto. O sea, realmente es lo que está pasando nada más. Greenpeace está atacando a Monsanto y Monsanto está defendiendo, ¿no? Greenpeace, Monsanto, las palabras de Edgar son de Edgar Nomias. Exacto. ¿Puedes censurar eso? Este, pero es lo que, o sea, realmente es lo que está pasando. Cuando ya tenemos transgénicos dentro de nosotros desde años, ¿no? O sea, ya tenemos años con transgénicos y no nomás es el maíz. El maíz yo creo que es una de las últimas modificaciones que ha habido. Voy a buscar el transgénico. Digo, sí, le voy a buscar desde cuándo tenemos transgénicos, por ejemplo, aquí en México. Por ejemplo, los transgénicos, como lo es la papaya, el algodón, ¿cómo se llama? La alfalfa forrajera, la soya forrajera, pues realmente los transgénicos en cuestión de forrajes pues van enfocados a lo que es, sí, forrajes sí van enfocados a lo que es a ganado, ¿no? Alimentación. Pero, por ejemplo, la papaya, pues ya tenemos mucho. La papa también ya está modificada y no son modificaciones que realmente nos estén afectando. Ahí, yo, bueno, yo lo que he estado investigando, no hay estudios científicos que te digan que un transgénico fue el que te causa una enfermedad. Sí, yo también antes de venir acá estuve viendo eso como el tema de problemáticas de los transgénicos. Literal, hasta sí le puse para ver qué era lo que salía y sí, sí dice que hay investigaciones que realmente no te pueden decir que un transgénico sea el que te cause algo y aquí dice que en México están desde 1988 hasta la fecha. Entonces... Ojo, no confundan un transgénico a un híbrido porque la gente siempre tiene ese error. Decir que, por ejemplo, con la Revolución Verde con Norman Baum, se llama Norman Norman, algo así, fue el creador de los transgénicos. No, él hizo híbridos que son mezclas del mismo gen. No son... Un transgénico es cuando ya le incluyes a lo mejor un gen de una manzana o un gen de otra variedad que es muy diferente, ahí ya se convierte en un transgénico. El transgénico es el que le incluyes un gen de una especie diferente. Ajeno, exactamente. Un híbrido es una mejora, se podrá decir, entre especies. Si no, si tú me corriges y si no estoy bien, es como si lo quisieras es una cruza entre variedades que tienen una buena, a lo mejor puede ser un alto producción y a lo mejor el otro tiene por resiste a cierta plaga, pero son la misma especie, hacen unos hijos de ellos para que lo podamos entender y ese es el libre. Bueno, yo no lo entendí, pero para que lo entiendan mejor, por ejemplo, tenemos dos variedades de trigo, una es más resistente a la sequía y otra te contiene, o sea, no resiste la sequía, pero da mayor cantidad de granos. Haces esa cruza y te da una variedad que te va a resistir a la sequía y te va a dar la misma cantidad de granos que te daba la otra. Algo así para que entiendan en pocas palabras. El problema también de los híbridos es de que entre los híbridos ya no tienen como un F2, se podría decir, bueno, no pueden sacar una cruza, no es tan fácil que saquen la cruza y ya no puedas, que era lo que muchos peleaban, por ejemplo, los maiceros que decían, pues yo es que yo antes sembraba mi maíz, hablando de los maiceros de antes y yo agarraba mi misma semilla de mi parcela para sembrarla el próximo año. Entonces, en el híbrido ya esos hijos, esas semillas ya no son tan fértiles, entonces ya es difícil de que las puedas volver a resembrar, que es lo que muchos peleaban, pero es como se podría decir la mula. No, pues pone que a lo mejor sí se pueden sembrar, ¿no? Pero tu variedad genética va a variar mucho. Exacto. Para los que saben o no sepan, pues vean la ley de Mendel, simplemente la primer cruza del F1 es la que te va a dar una homogeneidad sobre el resultado que quieres. Al meter ese vas a sacar un F2, ese F2 ya vas a sacar la mitad de los hijos con la mitad del padre con la mitad de la madre, ¿no? O sea, prácticamente, y así te vas a ir generando la habilidad genética. Ya no vas a tener como esa ventaja que compraste en un inicio, por decirlo. Exacto. Por ejemplo, en esa parte entra lo del Sempasúchil también, donde, por ejemplo, decían, es que el nativo es el mejor porque el nativo lo puede seguir sembrando. Sí, pero estamos hablando de cuántos hijos, o sea, cuánta, ¿cómo se puede decir? Cuánta validad genética ya ha pasado para que tengas una flor. O sea, a lo mejor estamos hablando que un Sempasúchil, el primer Sempasúchil nativo, pues estamos hablando que era una mamada de 10 pulgadas, ahorita ya tenemos de 2 pulgadas, 3 pulgadas porque son nativos y te da muchas flores y es que da más cantidad de flores, pues realmente es malo. A mí, por ejemplo, me decía un profesor en la universidad que una variedad, una muy buena variedad de maíz tiene que dar solamente una mazorca. Y yo he visto cómo aplauden a los que le dan dos o tres mazorcas. Sí, claro. Y es realmente malo, ¿por qué? Porque es competencia y quitas peso, quitas tamaño, quitas cantidad de granos a una mazorca. Bueno, es lo que me contó el profesor y veo lo que me cago y se me hace lógico realmente. Sí, entonces, retomando también el tema ahora del maíz y de que ya nos metimos un poquito a lo que son transgénicos, pues se viene este problema, ¿no? Que el, nuestro Prezi, ya dijo. Él dijo, ¿Monsander es internacional por presidente? Aquí está. Aquí está Adrián, es de León. Adrián Durán, yo paso la ubicación. Este dijo que ya no íbamos a comprar el tema de los transgénicos y pues lo que he visto también en eso es de que muchos de los ganaderos son los que puede ser que le mantallen más. De hecho, o sea, la prohibición está para maíz transgénico blanco. Este, es la prohibición que se hizo pero para el maíz amarillo no aplica, que es amarillo para forraje, pero también lo quiere disminuir. Normalmente, por ejemplo, estaba viendo que en el 2021 México compró casi 17 millones de toneladas de maíz transgénico a Estados Unidos y de hecho somos el primer comprador de Estados Unidos. Déjame, busco bien la cifra. Pero normalmente Estados Unidos produce entre un millón seiscientos de toneladas, un millón seiscientos toneladas de maíz transgénico en la cual México solamente compra casi novecientas mil toneladas. Somos el mayor comprador, somos el 99% de la compra de Estados Unidos. Lo demás, lo demás que compramos o lo compramos ahora sí. Entonces, una, afectamos a lo mejor el mercado nacional en la parte de los ganaderos porque estaba viendo que si nosotros aplicamos, bueno, si se aplica esta ley que de hecho ya se aplazó, se aplazó, estaba viendo que el 6 de diciembre el coordinador no sé qué chingados, dijo que para si iba a aplazar hasta el 2025. ¿Por qué? Porque realmente fue una ley que sacaron con las patas nomás por querer romantizar, enamoras a la gente con el oído y después ves la realidad y dices, ay wey, es que si hago esto nos va a afectar. Sí, es que puede afectar en el tema de que, vamos a ver, los ganaderos no van a tener tanto alimento, qué es lo que va a pasar, se les va a encarecer el tema de comprar granos a ellos y qué va a pasar con nosotros, va a encarecer la carne. Cuando queramos comprar carne, pues ya tus taquitos te van a salir más caros. Sí, de hecho, o te van a dar carne de mala calidad. Pero, ¿qué crees que también pueda ser de beneficio o problema? Un ejemplo, este, si ves, muchos de los agricultores han dejado en ciertos estados y lo podemos ver aquí en el estado de Guanajuato porque yo sé que Sinaloa sigue siendo los productores grandes de maíz. Aquí en Guanajuato muchos han cambiado ya los granos por algunas hortalizas, por algunas berries que están entrando muy fuerte. ¿Crees que el que también, digo, y eso es nada más para reflexionar y ver qué puede pasar. Si se deja de importar tantos granos, ¿crees que pueda llegar a haber un precio mejor del maíz que digan los agricultores a regreso a sembrar maíz? Sí, estaba viendo esto, el detalle es que, por ejemplo, al momento de prohibir la importación de maíz transgénico amarillo, es muy complicado que México pueda traer maíz importado no transgénico, o sea, híbridos. Entonces, una, va a subir, va a encarecer la carne, va a encarecer primariamente lo que es de avícola y bovinos. Va a encarecer muchísimo la carne, muchísimo. De hecho, estaba viendo que va a encarecer hasta un 46, 50%, o sea, esto en el 2024, sí se aprobaba para este año, pero como están buscando una extensión que todavía no es aprobada porque tienen que ponerla sobre la mesa con estas unidades para ver si ellos quieren esta ley, que de hecho yo estaba viendo que no es tanto de la prohibición sino disminuir la compra, nada más, y comprar un poco más de lo que es no transgénico, híbridos. Sí puede, puede beneficiar a lo mejor el campo mexicano, pero bajo qué costo. Una tonelada, hay que ser, bueno, por ejemplo, una tonelada de maíz amarillo, híbrido, te da un promedio de 5 a 6 toneladas por hectárea, a los que bien le van, le meten sus buenos riegos, su buena fertilización, etcétera, te puede dar hasta 8 o 9 toneladas, un maíz transgénico te va de 15 a 18 toneladas, o sea, realmente la rentabilidad es muchísima, aparte de que un transgénico te estás ahorrando a lo mejor ciertas aplicaciones de insecticida, ciertas aplicaciones de herbicida, menos cantidad de riegos, porque es lo que están buscando con el transgénico, ¿no? Claro, y al final es lo que estamos buscando todos, ¿no? Yo creo que producir más en menos terreno, hasta lo comentamos a inicio del podcast. Tener una rentabilidad. Claro, y desafortunadamente también, y nosotros lo vivimos, ahorita que estamos aquí en la zona, cada vez hay menos agua, los pozos, la verdad, si te das cuenta que, yo me he dado cuenta que sueltan cada vez, lanzan menos agua, el tema de lo que puedes sacar del pozo, las tierras, mucho me he dado cuenta de que ya las están fraccionando, varias de las tierras, y de la zona en la que yo voy y ahora que me tocó ir a Michoacán en uno de estos fines de semana, también fui para allá y en la salida Manuel Doblado, varias de las tierras que yo conocía cuando iba de niño que me iba a Zamora, Michoacán, y yo veía que había agricultura ahí y ahora veo con una entrada de fraccionamiento enorme y digo, ¿qué pasó aquí? Exacto. Entonces, cada vez hay menos tierras y si no se meten ese tipo de transgénicos, como tú lo dices, sí se puede producir, pero vas a ocupar mucha superficie para poder producir lo que realmente requiere el país. Sí, o sea, y si te puedes preguntar o te dicen, pero ¿por qué no un mejor híbrido, un híbrido mejor establecido? Porque el híbrido a fin de cuentas no deja de ser una planta, o sea, bueno, obviamente el transgénico también, ¿verdad? No es de hule, pero me refiero a que un híbrido pues a fin de cuentas tiene los mismos requerimientos que va a tener cualquier otro híbrido, ¿no? Un transgénico, ¿qué es lo que se le busca? Que tenga ese gen que pueda soportar una sequía, por ejemplo, o que pueda soportar un ataque de plagas, o que pueda soportar a lo mejor un cierto molécula de herbicida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que apliques menos y tengas más. No se busca como que, ay, le meto un gen para cuando la gente se lo coma, le salga un tercer ojo y después vender lentes de tres ojos. Pues no, obviamente no. Bayer vendiendo lentes, ¿no? De tres ojos. De tenchinjan. Sí, y también, digo, ¿qué opinas? Y creo que eso también es una noticia que platicamos en cuestión de esto, como que realizaron también al tema de la producción. ¿Cómo ves a los agricultores de México? Digo, yo lo que he visto, y no en todos los cultivos, pero sí en varios, que muchos de nosotros los agricultores, no sé si sea por tema cultural, por lo que tú quieras, somos que muy, ah, pues con que me ve lo que invertí más poquito más, ya es ganancia para mí. Muchos son así, en cuestión que somos, es que no recuerdo ahorita la palabra, como que, ¿conformistas? Conformistas, se podría decir, por el tema a lo mejor del aguacate, o sea, en la cuestión de lo que platicábamos. Que México es el mayor productor de aguacate, por las noticias que vimos, pero que ya hay muchos productores ya en Centroamérica que son mejores productores que México, no en cantidad, sino a lo mejor puede ser en calidad o no en cantidad de hectáreas, pero sí a lo mejor cantidad de toneladas por hectárea que sacan. Están más enfocados en el tema de sus cultivos, de sacar el mayor rendimiento, donde a lo mejor aquí los agricultores de México, pues, ven que el aguacate, como decían, es el oro verde, es el que tiene un buen precio, pues ya lo que me dé la verdad es ganancia, porque sinceramente es así, ha sido así, pero ahorita ya les están entrando competencias donde yo he visto ya muchas noticias que también varios de los países centroamericanos ya están abriendo mercado en China, ya están abriendo mercado en diferentes lados de Europa y pronto pues también van a llegar a competir muy fuerte con los mercados con los que está ahorita México. Entonces, ¿tú crees que pueda llegar a haber algo así en los agricultores? Hablando ahorita como de ese tema en varios cultivos. Un conformismo pues siempre lo ha habido, yo creo, ¿no? El detalle aquí es que yo siento que el productor es pues una parte yo siempre lo he dicho es el sector menos valorado, ¿no? A pesar de que somos el sector primario, el sector de que todo mundo queramos o no queramos, dependemos y es el menos valorado. Realmente, yo siento, no voy a hablar de alguien en especial, pero nos afectó mucho lo que quitaron el apoyo, los apoyos de gobierno para estos... ¿tú sabes de quién hablo? Este... Si me estás escuchando, eres tú. Si eres tú. Obrador. ¡Ay! No, este... No, un obrador es el que trabaja fuerte en el campo un jornalero. Ah, perdón, era jornalero, no, perdón. Este... Pero, o sea, cuando se quitaron los apoyos de campo, realmente la gente, por sí, el campo siempre nos va mal, ¿no? Un hortalizador, tú lo has dicho, un aguacatero, un... Bueno, a lo mejor el aguacatero tuvo un tiempo de un auge, ¿no? Siempre era para arriba ganar, 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 y después estabilizó el precio por la competencia entre ellos mismos, entre productores, y pues, ¿qué es lo que pasó? Pues simplemente hay que estabilizar obviamente altas, bajas, ¿no? Y la gente se acostumbra a un precio, en cuestión de aguacate, a lo mejor decir, no sé, yo no sé cuánto ande, no sé de aguacate, pero si el kilo siempre te lo pagaban en 20, 25 pesos, ahora ya te lo vas a encontrar entre 22 a 18 pesos, ya baja un precio el primer mercado, y es cuando el productor grita. Pero cuando hablamos de productores que se han dedicado mucho tiempo en esto, en cuestión de hortalizas, de granos, que tan solo los granos, que el grano no lo... el precio no lo pone el mercado local, se cotiza bajo la bolsa de valores de Chicago. Entonces, es donde tú vienes a gritar, ahorita, ¿qué está pasando? Empezó a pagarse el maíz a 9 pesos, y me tocaba ver productores que se lo pagaban a 9, 9, 20, 9, 30. Ahorita, actualmente, está hablando en enero, diciembre, se lo están pagando en 7 pesos, 6, 50, 7 pesos. O sea, está bajando, ¿por qué? Porque simplemente ya llenaron bodega los que querían acaparar el maíz y te lo pago lo que yo quiera. ¿Y cuánto les costó el fertilizante? ¿Cuántos productores dejaron de plantar? Una para meterse al agave y otros por decir, no le entro porque está muy caro, está muy caro. Entonces, la gente, yo siento que el agricultor dice, mira, te lo pago en tanto, pues mira, ya con eso saco mis costos y saco un poquito más, ya échale, ¿qué más puedes hacer? ¿Lo rastreas? ¿Lo quemas? ¿Puedes decir, no, no te vendo? De eso viven todos. Sí, creo que también y creo que tienes razón, muchos de los agricultores, por ejemplo, en el tema de los aguacates, yo veo eso por el tema de la noticia que vimos y no quiere decir que todos los aguacateros sigan así, o sea, realmente hay muchos aguacateros que son muy buenos, yo creo que lo único que es así es nuestro amigo Michael Patrón. Ese fue un chillón de todo. Nada, saludos, saludos, Mike. No, yo no. No, pero creo que sí, como tú lo dices, desafortunadamente el sector agrícola muchas veces no es valorado y ya viéndolo o pensándolo así como lo comentaste, cuando estás de agricultor y tú que has tenido cebollas, a veces no le piensas de pongo este producto o no lo pongo porque de cierta forma es un poquito más de costo y al final no sé si me va a ayudar o realmente. Fíjate, ¿qué le pasó a esta temporada? La pasada de agosto, bueno, julio-agosto del 2022, pues las cebollas estaban a muy buen precio. O sea, yo me tocaba ver los que estaban a 20 pesos y después me tocó ver productores que vendían en campo, en piso, a 32 pesos y pues todo el mundo empezó a meter cebollas de más, o sea, ya fuera de su ciclo empezaron a meterlas a más largo que ahorita, de hecho, esas cebollas yo creo siguen en campo y dices, bueno, le empecé metiendo una producción que a lo mejor si normalmente el costo promedio de una hectárea de cebollas son 180, más o menos, 200 por los costos que hay ahorita, empezaron metiéndole yo creo los 150 de chingadazo, ¿no? O sea, y ahorita te quedas de, bueno, y si le echo una miada a lo mejor y se levanta, ¿no? Ahorita ya no pueden, ¿por qué? Porque las cebollas están 30 centavos, un peso y te quedas de, toda esa inversión que hiciste al principio con el sueño y decir, por fin le voy a pegar, ¿sabes? Se te cae. Hay creo que muchas historias de eso en cuestión de personas que invierten a veces hasta la mitad o todo el capital que tienen y que dicen le voy a pegar y al final no sale, pero como también cuestiones al revés, ¿no? Yo, hubo una historia de hace, no sé si tú te acuerdas, hace fue como tres o cuatro años en diciembre, una vez los chiles serrenos estaban en 90 pesos el kilo y yo recuerdo mucho una historia de los Velázquez, tú los conoces, uno de ellos me dice, yo fui a Central de Abastos de Monterrey porque fuimos a ver el tema de las papas que vendimos allá y estaba el hijo de uno de, de un bodeguero de ahí de la Central donde era un chavo de 21 años que había terminado la carrera, era su primer ciclo de chiles que su papá le dijo, pues órale, ya te graduaste, vamos a meter, no me acuerdo cuántas hectáreas metieron, pero no eran menos de cinco hectáreas y metieron chiles serranos y este chavo, no te miento, hicimos las cuentas en cuestión promedio de la producción de serrano y al precio que estaban, el vato fácil se metió unos 90 millones haciendo las cuentas así a 21 años. un amigo que en ese momento estaba conmigo acababa de salir de trabajar del banco y hizo cuentas y dice, cabrón, si esa madre la mete en una inversión la más mínima del banco que, o sea, sacó unas cuentas así que él sabía de temas de banco financieros, sí, ajá, donde decía, donde te da un rendimiento tal y es muy seguro, te está dando un millón de pesos al mes y pues no, lo metes y pues ya vive y pues son cuestiones son golpes de suerte ahora sí que son es un golpe de suerte que le tocó a este chavo y la verdad felicidades qué bueno pero también hay como golpes de suerte que tú sabes de agricultores que le invierten y realmente ahí pierden todo, cabrón. Sí, pasa el futuro por delante. Entonces, creo que sí también en cuestiones de eso hay que tomar en cuenta para los que quieran entrar al campo que pueden ser buenas y malas pero pues es lo que sufrimos siempre acá en este lado. Exacto, o sea, no creas que porque tener una hectárea la metes a un cultivo que está pegando en su momento la vas a pegar también tú. No digo que no lo estoy desanimando obviamente, pero hay que ver la realidad, ¿no? Yo siempre he visto los peores escenarios ya me ha tocado de que la gano muy bien y la pierdo también, o sea, la pierdo por completo pero cuando la ganas no te emociones, ¿no? O sea, me ha tocado ver también así como tocan casos a mí también me tocaron casos por ejemplo hijos de productores que también les dejan el terreno y les decía ¿sabes qué hijo? Siémbralo, no te alejes del campo porque realmente el campo se está olvidando por los jóvenes, no lo dejes, siembra y ganan y lo primero que hacen ¿sabes qué? Me fue muy bien una Cheyenne, una Cabaneta y toda esa inversión toda esa ganancia que tienes ya no la tienes para reinvertir porque tienes pensado decir este año yo le metí 10 mil pesos un ejemplo el siguiente año le vuelvo a meter 10 mil pesos no, pasito, ya no cuesta 10 mil ya cuesta 15 mil ¿por qué? porque todo sube y eso te va costando y esos 5 mil pesos extras ya no los tienes y con esos 5 mil pesos que te faltaron tu rendimiento baja tu calidad baja y obviamente tu ganancia baja claro sí, es importante también a la primera que te caiga no querer aparentar algo que realmente te va a llegar con el tiempo yo siempre digo que todas las cosas pueden llegar bien con el tiempo y creo que muchos agricultores hacen eso y te das cuenta siempre que hay un cultivo a lo mejor de la zona caro y que sabes que le fue bien a los agricultores al siguiente año o al siguiente ciclo lo ves con siempre camionetas nuevas exacto ahorita por ejemplo que estuvo el tiempo de la cebolla que fue un hit como me llegaban mensajes oye que tengo una tierra no sé qué en tal zona y que así, así, así y siempre metía granos ¿puedo meter cebollas? ¿y por qué vas a meter cebollas? es que está muy bueno el precio pero ¿por qué te vas a arriesgar? ¿quién te asegura que ese precio va a durar? yo decía si tú quieres meterlo adelante yo no te lo dije tú quieres meterlo adelante yo te apoyo en lo que tú quieras pero no porque vas a decir es que perdí porque tú me dijiste no o sea ve la realidad siempre busca el escenario el peor escenario ¿cuánto es lo peor que te pueden pagar un kilo de cebolla en campo? 20 centavos 10 centavos de ahí saca tu proporción si quieres ¿y por qué si ahorita están 15 pesos? porque no sabes el día de mañana quién va a sacar el mercado amigo pues ahorita aprovechando no sé si te parece si quieres que sigamos con eso o digo ya que estábamos hablando del tema de producciones y todo que nos metamos al tema de los proyectos o quieres comentar algo más hicimos una publicación en Facebook donde preguntamos en el tema de los proyectos pero pues vamos empezando si quieres empieza por los tuyos era lo que te iba a decir que empieces en lo que yo busco aquí la publicación empieza con tus proyectos y ya para tener los dos pues realmente yo no soy una persona de hacer muchos proyectos yo era el típico persona que el 12 de diciembre me atragantaba de uvas porque las tocan su boca parecía arde ya este y nunca cumplía nada el que voy a comprar esto y voy a dejar de fumar y nada me vale madre no decía nada pero que te gustaría a ver ahorita estás trabajando en una empresa este te gusta como dio habiéndolo de ese lado pues si lo vemos o sea prácticamente en esta parte si me veo este año 2023 si me veo en la empresa todavía me veo en las redes sociales todavía de hecho quiero cambiar un poco mi forma de subir contenido que eso obviamente eso lo va es el primer proyecto a ver dimos eso lo van a hacer por parte de los seguidores no va a ser tanto decir yo quiero hacer un contenido así no sino que busco que a la gente le guste más mi contenido porque estoy de acuerdo que no soy monedita de oro y a mucha gente no le puedo caer bien por la forma en la que hablo las cosas entonces la intención es seguirle subiendo contenido más informativo antes que ser polémico hacerlo informativo y educativo yo siento que ya lo hago pero siento que me quiero enfocar un poco más en esa parte quiero crecer lo que es las redes sociales aquí en youtube en instagram en facebook tiktok igualmente seguir continuando y si no crezco pues igual de frente de cuentas yo siento que tengo el mejor público ahí siguen todavía tienes un público la verdad bueno te lo voy a decir así de mi punto de vista creo que leal te siguen te buscan o sea porque te buscan mucho para para que pelees sinceramente pero de cierta forma al final te da exposición y creo que muy buena en cuestión de cultivos tienes pensado este año meter algo por tu cuenta si voy a seguir con el cempasuchi y de hecho siempre he querido crecer un poco más de hecho las hortalizas las quiero dejar un poco más al lado no voy a dejar de meter cebollas realmente a lo mejor la meto en sociedad otra vez con otro amigo ahí estamos pensados meter unas 10 hectáreas de cebolla este año también no es seguro por cuestiones económicas pero si quiero crecer en la parte ornamental ahorita por ejemplo mi señora se dedica al diseño floral entonces esa parte yo ya tengo por ejemplo lo que es el proyecto para meter girasoles de colores girasol blanco amarillo centro negro centro amarillo la chingada y media que hay de girasoles en esa parte y meter también lo que es aparte hay otra flor no me acuerdo como se llaman pero bueno quiero crecer en la parte ornamental entonces ese es mi siguiente proyecto para como en la parte de cultivos perdón y también en el cultivo de pitahaya ok me empecé a capacitar o sea quieres probar entonces con pitahaya también sí este más que nada lo quiero empezar porque un amigo está entrando en este mundo o no quiere entrar él no se dedica nada al campo entonces me pidió apoyo entonces pues la intención es aprender yo y estar dentro del pues que sea un cultivo más dentro de mi cabeza ahorita es la agave y la cebolla pero ahorita sí quiero entrar en la parte de la pitahaya muy bien o pitahaya no se acuerda la verdad yo tampoco sé exactamente cuál sea como la la diferencia realmente pitahaya es el fruto más como comercial pero la pitahaya la verdad siempre como que lo busco y siempre me sale lo mismo yo creo que ha de ser realmente similar según San Google exactamente muy bien pues bueno mis proyectos rápidos es en cuestión de producción voy a estar con el tema de forrajes todavía voy a crecer un poquito con el tema de la alfalfa voy a estar de hecho ya asesorando un rancho en cuestión de la alfalfa ahí con es un rancho ganadero el tema de a inicios de año vamos a probar con lo que son sandías y melones eso es en el tema de producción pues en el tema de redes seguir creciendo acá tenemos este proyecto el de el nuevo podcast depende del cultivo crecer el de diario agricultor donde metamos varias entrevistas buenas para todos eh que más voy a estar en la expo Sinaloa en tu parte sentimental en mi parte sentimental también que no pide matrimonio no no te vas adelante este año crecer crecer no se creen chicas es soltero todavía en el tema de bueno también voy a tener un evento el de uno más agro cuéntanos eso del mundo más agro mucha gente me ha preguntado piensa que es proyecto mío y el hecho que no que vayan contigo y no entiendes un mundo más agro va a ser un evento que se va a hacer el 13 de mayo del 2023 va a ser un evento donde vamos a tener conferencias donde ganaderos agricultores y empresarios nos van a contar más que nada experiencias todavía no puedo cerrar bien a los conferencistas porque tenemos una lista pues grandecita y queremos que sean siete nada más entonces tenemos que reducir ¿cuántos se van a hacer? ¿eh? ¿cuántos se va a hacer? un día nada más ay un día nada más donde va a haber siete conferencistas en promedio entre media hora a una hora que sean las conferencias pero estamos cerrando todavía eso entre cinco a siete conferencias van a ser y estamos viendo bien el tema de las conferencistas pero para darles una idea más o menos pues van a ser personas que tengan algunos que tengan que ver con el agro otros que no tengan que ver con agro pero que puedan llevarse las personas que vayan puedan llevarse experiencias de esas personas que van a dar conferencias por ejemplo está Paco Enites que es un public speaker que está fuerte en TikTok en Instagram y él está puesto en venir para platicar un poco de la importancia de hablar en público de cómo vender de cosas así entonces ahí se van a llevar eso Armando Gutiérrez que es un ganadero de Nuevo León que habla mucho de la agricultura digo la ganadería regenerativa él también viene a dar una conferencia y andamos viendo alguna conferencia a lo mejor como fuerte para el final podrías estamos viendo primero ver cuánto nos cobra en los mosques vamos a empezar un poquito más abajo a lo mejor con Marisa de Shark Tank tiene una conferencia por ahí algo más abajo de mujeres emprendedoras y ojalá ojalá que se pueda cerrar bien eso y yo creo que va a ser un evento muy muy bueno y eso va a ser el evento uno más sagro pero bueno vamos a darle ya para también para comentar porque se nos está acabando el tiempo y si alcanzar a comentar algunos de los de los comentarios que nos dejaron empiezas o empiezo empiezale pero cuéntale así como has visto que tal soy Pepe Fortanelli dice yo tengo un pequeño proyecto de emprendimiento que espero poder ir haciéndolo crecer se llama Biofort elaboramos y distribuimos de manera regional en mi zona en la Huasteca Potosina fertilizantes órgano minerales líquidos principalmente para la principal fuente económica de la caña de azúcar al igual damos asesoramiento a los productores cañeros en cuanto a nutrición labores culturales manejo de plagas tengo la intención de comenzar a hacer videos para poder brindar más información y así poder llegar a más agricultores ojalá nos puedan dar algunos consejos para los inges que nos estamos rifando al emprendimiento pues es un emprendimiento de comercialización no sé si tú quieras empezar yo soy malo comercializando dos años se me quedaron las cebollas de mí no tengo ningún consejo te lo juro para comercializar soy malísimo no me puedo vender ni yo pero a ver es un producto y por lo que estoy viendo pues es más como un tema de nutrición sí lo que vi es un producto algo así si realmente si vas a empezar si vas a empezar con un producto nuevo en el mercado no te desanimes empezar o introducir un producto nuevo en el mercado es lo más complicado que pueda haber ¿por qué? porque no vas a tener una competencia ni dos vas a tener mínimo 50 productos atrás de ti con tu mismo haciendo lo mismo que tu producto hace introducirlo pues a lo mejor el primer productor te va a decir no el segundo te va a decir no hasta el tercero te va a decir a ver vamos a calarlo y no es animarse realmente o al revés a lo mejor el primero te dice vamos a calarlo y sientes que va a ser lo mejor y el segundo el tercero te dice que no pero pues hay que seguirle intentando la mejor mercadotecnia yo siento que no es ni las redes sociales tanto así sino es la que va de voz en voz claro yo siento que es la mejor mercadotecnia y en este caso ese producto yo siento que puede ser ese el kit o sea que el primer productor que diga que sí enamóralo completamente con ese beneficio y otra que sea beneficio costo por las cosas como están sí al final como dice Edgar tienes que dar que los agricultores te tengan confianza y más también como lo decía en el comentario si va a dar asesoramiento que realmente no como muchos vendedores o algo que llegue nada más por te vende esta garrafa y es lo mejor y te la venden y ya de ahí muchas veces se desaparecen en cuestión también tiene que darle una confianza al agricultor donde realmente le enseñe es lo que yo digo siempre tú eres agricultor y yo llego contigo y a ver Edgar es que ahí yo veo que en tu cultivo tienes este problema y muchas veces lo decía Fabián también en el último video que hiciste con él los agricultores tienen como o tenemos una ceguera de taller de tantas veces que vemos y diario vemos las plantas a veces no vemos los problemas hasta que llegan ojos que tienen ya días sin verlo pues es el que realmente se da cuenta ese problema y si tú realmente le estás ayudando a prevenir esos problemas le estás ayudando a corregir ciertos problemas que a lo mejor ves que puede mejorar pues le das una confianza al agricultor y también te va a ayudar si tu producto es bueno claro que te lo va a seguir comprando pero también si vendes cosas que no sean buenas pues te va a ayudar nada más como amigo para que lo sigas apoyando en el asesoramiento si no que busque realmente el enfoque de ese producto porque me ha tocado ver cuando voy a trabajar en producción o la parte en la parte que yo he sido productor que me llegan vendedores que te ven el típico producto milagroso el que te hace todo este producto te desinfecta suelo te desinfecta raíces aparte te nutre y te des no espérate o sea realmente cuál es la intención de ese producto y si es cierto yo siempre como lo comenta el ingeniero siempre lo he dicho y siempre lo diré siempre sé técnico que al ser técnico te hace vendedor de los mejores no esperes a que el productor llegue y te diga ya viene este güey otra vez voy a querer pistear o nomás viene a quitarme el tiempo sinceramente a que te vayan a llegar al rancho y digan mira viene este güey déjamelo me voy para allá que me siga porque tengo un problema con aquel tipo de plantas que venga a enseñarme o que venga a decir si yo tengo la razón o no tengo la razón que te vea el productor que te reciba como un técnico y un amigo a que te vea como decir ah ya tengo para pistea gratis y también pues el tema de las redes que como tú lo dices a lo mejor la mejor mercadotecnia es de boca en boca pero también las redes ayudan mucho aprovecha las aplicaciones de TikTok que te dan digo allí la ventaja de TikTok es de que te da puedes llegar a mucha gente pero si tienes que buscar una cierta nicho un cierto nicho y también y no es tan fácil llevar las redes de estar haciendo videos casi todos los días y más en cuestión de videos muchas veces te acaban las ideas de que a ver ahora que voy a hacer pues perrear pues que más lo que más vende TikTok mostrar el trasero con el producto te pones yo pones el trasero y órale cabrón más con que no otra cosa se va a embarrar todo intoxicado no no si pues las redes sociales si me han dicho muchos que quieren iniciar que hemos sido inspiración de muchos y sinceramente yo siempre he dicho láncense láncense o sea no tengan el miedo yo cuando yo empecé yo era muy inseguro de mi voz de mi físico yo soy feo y lo sé y las ventajas te asusto pero yo era muy inseguro ya cuando la gente te empieza a decir es que sabes un chingo y es que el conocimiento y luego por ejemplo me llegaba hate de que a lo mejor por mi físico por mi voz me llegaba hate y ves que los mismos seguidores te defienden y dices no ocupo más con esto tengo o sea realmente el miedo de todos yo creo es pararse frente a una cámara que si es algo difícil realmente este ahorita yo estaba aquí sentado y me regañaron porque me recorrí estaba moviéndome este porque estaba nervioso realmente pero que no tengan el miedo porque eso les abre muchas puertas en el campo tú le has dicho te vas a tener una conferencia que va a ser como hablar frente al público yo siento que el miedo de mucha gente de muchos recién egresados es que tenga el miedo frente al público frente a hablar ante el productor que no se siente confiado o sea me ha tocado ver que llegan ingenieros y te dicen y usted que está aplicando al cultivo ah pues esta vez le apliqué un cobre con un oxitetoaciclina la chingada pues aplíquelo otra vez en lugar de que tú vayas con la confianza y decir mire tu cultivo tiene esto que te le parece si voy a ir metemos este producto contra este producto y así vamos a controlar que te vean seguro de ti mismo esa parte te va a ayudar mucho las redes sociales yo siento que te ayuda mucho a tener confianza en sí mismo sí claro y creo que poco a poco te va abriendo varias puertas al final de gente que te quiere también ayudar así como también tú lo dices hay gente que siempre te va a tirar y eso créanme lo que siempre va a pasar pero también hay mucha gente que te quiere ayudar yo ahora con el tema de las de las sandías y los melones era de que una vez digo a ver la neta no tengo ni idea del cultivo me lo voy a aventar esperando que me vaya bien necesito sus consejos de este cultivo y llegó un vato de torreón y uno de creo que era de Puebla me dice yo soy asesor en sandías y el otro yo soy asesor en melones te paso mi número y lo que necesites ahí está el mismo vikingo el buen vikingo blood él siempre ha dicho yo la verdad no vendía mucho y por gracias a las redes sociales he conseguido compradores en diferentes lados entonces si te ayuda mucho también el tema en las redes de darte a conocer con otras personas y siempre va a haber alguien que te ayude te ayuda a dar el paso más fuera del lugar de donde estás o sea si tú vas a vender aquí en León Guanajuato te ayuda a dar el paso si quieres a Irapuato o Silao o si quieres hasta Oaxaca Nuevo León Sonora esa es la ventaja de las redes sociales que te ayuda a dar un paso más entonces ya nomás que no le tengas miedo pues al éxito ok amigo antes de que se nos acabe el tiempo lete otra si yo vi una bien chida nada no es cierto quiero ligar nada no es cierto no dice de Moisés Pérez en este próximo año el proyecto junto es junto con mi padre es meterle más al ganado y menos a las hortalizas me encanta sembrarlas y el proceso y todo pero ya van varios años que solo pérdidas por altos costos y siempre bajos precios de venta obviamente o incluso muchas siembras que quedaron en el terreno tiradas tenemos unas vacas en casa y metemos y es meternos más de lleno ahí sembrar mejor forrajes y crecer un poco en ganado y ver qué tal nos va este año sinceramente para mí esa parte de que no es un emprendimiento por así decirlo como tal sino como que es ver tu fortaleza de lo que ya se has hecho ver tu fortaleza y explotarla claro exactamente o sea no es lo mismo que tengas un rancho de 10 hectáreas y que digas 5 la metro de forrajes 5 de hortalizas y vamos a ver qué le pego ya viste tus errores pues vas a aprender entonces retiro las hortalizas porque los costos realmente las hortalizas tú sabes que es un albur así como hoy vendes a 10 pesos mañana vendes a 5 centavos entonces que ya ve la fortaleza y diga pues mejor meto ganado y lo que yo produzca de forraje me lo dejo para mí mismo y lo alimento sí yo creo que al final muchos y una vez lo platicamos en una capacitación que tenía que era de emprendimiento y siempre decían la primera idea que tú tienes que vas a hacer de tu negocio muchas veces esa idea va a terminar en el olvido ¿no? ¿por qué? porque conforme vaya pasando el tiempo como tú le dices con la experiencia que vas teniendo y con los errores que vas teniendo tú vas cambiando realmente el tema de tu mente o lo que tú quieres y al final como puede ser ahorita con Moisés vieron que las hortalizas no les están dejando pero están viendo una oportunidad que les está yendo a lo mejor un poquito mejor en el ganado y dicen pues vamos a aventarnos por ese lado y donde empezó con un negocio con su papá de que iban a meter o que iban a hacer hortaliceros ya están cambiando al tema de ganaderos no y aparte como lo estamos viendo ahorita o sea con el problema de la prohibición de transgénicos de maíz transgénico a México el precio de la carne puede aumentar o sea de por sí las cosas están aumentando a los tarugos y todavía que aumenten más pues para él les va a ser un beneficio porque va a entrar dentro del mundo del ganado no estoy diciendo que todo el mundo mande a chingar pero que si vean su fortaleza de lo que ellos tienen o sea sabes que si meto tres cultivos de cuáles son esos tres cultivos que yo he metido durante dos o tres años cuál es mi fuerte cuál aprendo más a cuál sé más cuál domino más y cuál comercializo mejor entonces mejor meto más de este que de los otros claro o sea a eso a eso me refiero yo es también para los que tengan alguna idea los que quieran hacer un emprendimiento no se esperen hasta que tengan siempre se puede buscar el emprendimiento empezarlo hasta con poco dinero empiecen el chiste que todas esas ideas empiecen ¿por qué? porque no siempre esa idea que tú tienes va a ser la que va a ser el negocio vas a tener mucha experiencia empezando desde abajo empezando con poco y puede ser que al final termines cambiando tu modelo de negocio de lo que tú tenías pensado y hacer negocio con lo que realmente te está funcionando exactamente aprovecha lo que tienes explotar lo que sabes voy a leer aquí otro dice bueno creo que así se debe pronunciar exportaciones de crucíferas en Guanajuato con selección y calidad para exportación requisitos problemáticas desabasto de producción asesoramiento de mejora continua con agricultores y dar mayor valor agregado a ese bebé yo lo conozco es una chulada no la verdad si es es algo muy importante el saber tratar con la gente o que te tenga la confianza para soltar el producto que tú lo vendas y te va a decir bueno ahora págame o sea no es tan fácil como decir oye Adrián te voy a comprar 10 pacas de alfalfa pero dame chance de aquí en lo que las acomodo y para pagártelas sí claro o sea no es lo mismo y más si te vas a enfocar al mercado internacional que tengas todos los documentos en regla que tengas todo el posicionamiento o la confianza de tu comprador del otro lado porque si te queda mal no vas a ir en camión hasta allá a visitarlo al día siguiente ¿estás de acuerdo? sí o sea eso sí es algo de mucho respeto para mí ¿quieres que leamos todavía otro por el tema del tiempo? no si quieres ya gracias a los que nos a los que nos escribieron también por ahí estaba viendo que había un Fer Ailar Marcela Liberato bueno Rodrigo que por ahí te decía que de los becerros sí chiquitín cuando gustes y pues bueno este podcast está saliendo ahorita bueno no ahorita pero saldrá el primer de enero feliz año a todos que tengan un muy buen 2023 y que se cumplan las metas que tengan para este año no sé si quieras terminar no de verdad muchísimas gracias a la gente que participó que vio las historias en Instagram y que se animó a participar felicidades a los que salieron y los que no no se preocupen les contestamos en privado cualquier duda que tengan y realmente agradecerte amigo por empezar este proyecto juntos vamos a esperar que a la gente les guste y adelante vamos a darle se lo lavan y no hagan gárgaras con eso porque hace daño pero realmente les mando un fuerte abrazo a todos y que pasen muy feliz año y pues ya también déjenos sus consejos lo que quieran que digamos acá en este podcast como quieren que mejoremos también este fue el primer episodio si ven también a los que son empresas tenemos nuestra mesa vacía quien quiera ser un patrocinador por aquí podemos ya se acabó ponerlos y pues bueno gracias a todos nos vemos espero en cuatro domingos nos vemos nos vemos en cuatro domingos Gracias.